Pero bueno, vamos con StarCraft 1 Campaña. Campaña de Terran, grito rebelde. En la última década desde el fin de la Guerra de Gremios, la opresiva confederación Terran se ha mantenido imbatida en su supremacía sobre el espacio colonizado. Todo eso cambió hace cuatro días cuando una gran flota alienígena emergió del hiperespacio y arrasó la confiada colonia confederada de Chau-Sara. La confederación, temiendo que el próximo objetivo de la flota alienígena sea la colonia de Marsara, te ha mandado intervenir. Actuando como magistrado, debes salvaguardar a los colonos y conseguir que su estado de pánico no alcance cuotas más altas. Esto va para YouTube, gente. Así que a pesar de que ahora mismo leer es lo peor para mis putos ojos, lo vamos a hacer todo. Campo de entrenamiento despacho del magistrado de la colonia de Marsara a fecha 2499, ojo. Bienvenido a Marsara, magistrado. Amaba esto de la campaña. El equipo requerido está preparada y puedes verlo cuando quieras. Los briefings antes de cada misión. Me encantaban esto. Solo tienes que elegir iniciar para que empiece la demostración. Para evitar la demostración, selecciona saltar de tutorial. Somos noobs, así que... Vamos a hacer el tutorial y esto tiene demasiados de pace, un momento. Somos muy noobs, así que vamos a hacer el tutorial. Temazo, Terran 2. El VCE T280 es la piedra angular de nuestras operaciones de recogida de recursos y de construcción de entornos hostiles. Recibido. Para construir una próspera colonia se necesitan muchos VCE. Puedes construir más VCE en un centro de mando. Dame algo a lo que disparar. Excelente. Estoy preparado y listo. Estoy preparado y listo. Oh, vale. Sí, depósitos extra de suministros recrédidos. Ok. ¡Qué temazo! No hay bastantes noobs. No hay bastantes noobs. Para entrar al personal nuevo deberás tener suficientes depósitos de suministros. No me sé las teclas. Puedes utilizar el VCE para construir más depósitos de suministros. ¿Andrócanrol? ¿Cómo andante? ¿Andrócanrol? Dame algo a lo que disparar. Depósito sexta de suministros recrédidos. ¿Puedes hacer las estrategias? ¿Puedes hacer las estrategias? A mí me encantaban, tío. Era la polla en la época. Las teclas son un poco raras, pero me las aprenderé. Oh, estaba pulsando el F2. Estaba pulsando el F2. Su puta madre. Estaba pulsando el F2. La distancia entre la línea de minerales y la base es insana, tío. Es muchísimo. ¿Qué se supone que tengo que hacer? O sea... Se supone que es un tutorial, ¿no? Bueno, vamos a ir a atacar, es lo que sé. El terrible feto es... Tío, es que... No, no hay permiso. La verdad es que quieres hacer eso. Si vas a enviarnos al territorio hostil y quieres que nosotros los defendamos solos, utiliza el mandato atacar. Pero si quieres que nosotros victoremos el fuego enemigo y que vayamos exactamente a la posición por ti elegida, entonces utiliza mover. Recibe lo mandato. No hay las grandes nubes. No hay bastantes 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 nubes. No sé cuál es el objetivo del tutorial, pero lo estoy intentando. Por cierto, el minimapa se me ha quedado en negro y no veo nada, tío. Se me ha quedado en negro y no aparece en nada. Me dejan construir un... Peño, ¿cuál era el botón? R. No hay bastantes minerales. No hay bastantes minerales. Ahora no me da el servicio. Estoy preparado. Hacer puro. La barra A quebrando el marino diciendo que hagas a click la barra de arreba en el minimapa para darte color. Aaaaaaah. Oh, gracias. Supongo que si no me han dado las victorias es porque quedan enemigos. Hacer puro. Preparar. Preparar. Hacer puro. Hacer puro. Hacer puro. Comandante. Preparar. Hacer puro. Entonces sacas de estreno en bruto, convirtiéndolo en un compuesto que tus VCs puedan recoger. No hay bastantes minerales. No hay bastantes minerales. No hay bastantes minerales. ¡Hacer puro! Hacer puro. ¡Excelente! Prébatateo. Preparado y listo. ¡Dale al señor! Necesito pares. ¡Predado y listo! ¡Predado y listo! Estoy preparándome al servicio. ¡Ordenes, capitán! ¡Predado y listo! ¡Sí señor! Preparado y listo! ¡Predado y listo! ¡Dale al señor! ¡Dale al señor! Estoy preparado, completar la pantalla Oh, ok, vale Conseguimos completar el tutorial Con 500.000 de APM Let's go Bueno, 500.000 no, tampoco No me sé las teclas, tío, debería cambiarlas Porque, o sea, construir, creo O sea, los suplitipos a la D Claro, los depósitos de suministros están en español Debería cambiar las teclas No, no me parecen como las Pero bueno, yo qué sé 253 de APM, soy más rápido en StarCraft 1 que en StarCraft 2 Soy más rápido que en StarCraft 2 Porque en StarCraft 1 hay muchas más cosas que haces Y eso que O sea, aquí solo tenía Que controlar O sea, los SEBs y los Marines No tenía que hacer nada en realidad Y aún así, este juego me saca mucho más APM Con solo un edificio Solo tenía que controlar un edificio Y 12 soldados Y ni siquiera tenía Ni siquiera estaba micreando porque No estaba micreando porque Ni siquiera tenía que hacer nada Eran solo Zerlings aislados Y aún así 253 de APM Este juego requiere muchísimas más manos Que StarCraft 2 Si a la gente le asusta Jugar a StarCraft 2 Que no vean StarCraft 1 Yo sí que he visto partidas de StarCraft 1 Competitivas y demás Y torneos y demás Eso sí que asusta O sea, ¿por qué os creéis que yo juego StarCraft 2 Y no juego StarCraft 1? Cuando a mí lo que me enamoró de pequeño Era StarCraft 1 Este juego sí que asusta No StarCraft 2 StarCraft 2 es muy fácil Las Tierras Áridas Despacho del Magistrado Colonial Colonia de Marsala ¡Suscríbete al canal!